¡Ey! Me refrego arriba y me refrego abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refrego arriba y me refrego abajo Pirim, bimba, vida, vida, vida 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 Cuando yo me baño me gusta refregar Pero me arde la barriga cuando me empiezo a tallar Y me doy mi jabónada para estar más suavecito Pero por más que me tallo me duele el ombliguito Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refrego arriba y me refrego abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refrego arriba y me refrego abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refrego arriba y me refrego abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refrego arriba y me refrego abajo ¡Y esto hace! ¡Vámonos todos, mi gente! ¡A bailar al ritmo del estropajo! ¡Y todos haciendo coreografía! ¡Y dicen así! ¡Sí! 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 ¡Gracias!